Entre este número hacen parte la comunidad indígena Jiu, integrada actualmente por alrededor de 2.058 personas, quienes conservan sus tradiciones y prácticas culturales a pesar de estar sometidos desde hace varias décadas a fuertes presiones derivadas de la colonización y el conflicto armado. El 44% de esta población se encuentra confinada en reservas de pocas hectáreas con pocas posibilidades de regresar a su resguardo. El ritmo de vida pacífico de los Jiu fue interrumpido por primera vez en Mapiripán, en julio de 1997, donde grupos armados ilegales ejecutaron una de las más crueles masacres de la historia reciente de Colombia. Dos años después, este mismo grupo cometió una masacre en el corregimiento de Puerto Albira, en el mismo municipio de Mapiripán. Los Jiu empezaron a abandonar sus territorios y a sentarse en resguardos cercanos a las cabeceras municipales de San José del Guaviare y Mapiripán. Desde entonces, más de la mitad han sido víctimas de desplazamiento forzado. Seis integrantes del pueblo han sido asesinados, cinco se encuentran desaparecidos y dieciocho han sido víctimas de minas antipersonales. Pues salí yo en el 2003 en mi resguardos, llegaron los grupos armados, bueno ven muchachos, los abrazaron, vean nosotros decimos voy a enseñar estos y estos y estos, pero cuando llegaron allá al campamento que dicen, pero ya no se ve esas cosas, primera vez lo que ofrecieron para llevarse en eso. Después muchachos los pensaron, bueno nos vamos a volar aquí. Pues claro, ellos se volaron, rompieron montes, duraron entre un mes, entre dos meses y llegaron por momentos la guerrilla. Cuando yo me regresé para casa y me volví, entonces ya sonaba el tiro, pum, pum y todos lados. Habíamos nosotros 317 personas y ahí mismo reondieron y pasaron los, cayeron por el, así por la tierra, por el suelo. Pues entonces la guerrilla me dijo de a frente, bueno me dijeron, bueno si usted no me entrega a sus hijos sus manos, usted va a acabar a su vida. La pérdida del territorio ha afectado gravemente la capacidad de sobrevivencia del pueblo indígena para desarrollar sus actividades de subsistencia básica, como la caza y la pesca. Este acelerado proceso de cambio ha conducido a un aislamiento de estas comunidades. Ha menoscabado en forma drástica su población, generando inestabilidad y afectando su capacidad organizativa y de interlocución, que no les permite afrontar esta crisis humanitaria. Los indígenas son entre los más vulnerables de los que son vulnerados por el conflicto. Creo que en el caso del OJIB esto es muy evidente. Hay primero que todo un tema del territorio. Es un pueblo que se ha fragmentado en muchas comunidades distintos, pero en muchos casos no por razones voluntarias. Además hay familias que se han desplazado una, dos, tres, cuatro veces. Llegan a un lugar y después las condiciones en el lugar de acogida no son dignas o no son suficientes o no son seguras, entonces se vuelven a desplazar a otro lado. Entonces se vuelve una especie de migración o de éxodo continuo sin posibilidad de crear arraigo en nuevos lugares. ACNUR, en la búsqueda de apoyar a los pueblos indígenas, ha puesto en marcha una serie de iniciativas a través de un trabajo participativo de la población desplazada y en alianza con las instituciones responsables. Estas intervenciones incluyen un diagnóstico integral participativo con los mismos HUE para analizar los riesgos de su situación y las medidas a tomar, así como apoyarlos y reforzar su liderazgo y capacidad de coordinación de la comunidad. El diagnóstico es una herramienta de base para la elaboración de un plan de salvaguarda del pueblo HUE, así como lo indicó la Corte Constitucional. Mientras tanto, el ACNUR, junto con los otros actores humanitarios, proporciona en los resguardos un sistema de agua y saneamiento, adecuación de viviendas, así como el apoyo a comedores comunitarios. Si bien el conflicto armado constituye uno de los principales problemas a la existencia de los HUE, tal como lo señaló la Corte Constitucional en el Auto 004 del 2009, la débil prestación de servicios básicos a cargo del Estado a las comunidades indígenas constituye además una violación a los derechos fundamentales de las mismas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!